vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático ay toronto jose berrío papá para que eso te traje no a este juego lo trajeron veo yo no veo para la foto pero sí o no sí sí claro que lo trajeron para estos juegos lo que pasa es que berrío ha sido muy inconsistente y yo no entiendo o saber río un muchacho que tiene que tiene todas las condiciones de ser un as yo creo que toronto lo trajo con la intención de ser un sayón el picheo de toronto está muy duro y lo decíamos antes antes de ayer el picheo de toronto está muy muy duro pero en el papel en teoría pero el problema es que toronto y volvemos toronto está aquí y toronto está jugando hoy aquí con todas las inconsistencias que jugaron durante la temporada porque los yankees y boston son un desastre si los yankees y boston no hubiesen sido tan desastre o tan desastre en esta temporada toronto hubiese estado en el fondo de la tabla porque realmente fue un equipo muy inconsistente además que no contaron estuvieron contaron o no contaron con blady júnior a plenitud de su producción se cayó fue un año de esos que no fue un año un mega año un mega año para hablar de júnior como se espera todos los años porque y sin embargo sigue teniendo números de súper estrella y sigue a su edad tan joven esto mucha gente no le gusta que se diga pero a su edad tan joven lleva un camino de salón de la fama porque le está pisando los talones a su papá que es su mayor la comparación va a ser un marco de referencia pero probablemente las épocas vayan a hacer medidas distintas y le vayan a exigir más a hablar de júnior que al papá y lo de berrios yo lo traigo como 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 parte de lo que necesitan ser los 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 blues o sea ayer al fin de cuentas el juego se decide por los dos batazos los dos honrones además de roy blues quien da par de honrones para apoyar la muy buena salida de pablo lópez y cortar una racha de 18 derrotas de los twins en post temporada desde 2004 no ganaba este equipo post temporada por cierto ese juego lo había ganado johan santana ante los yanquis y pablo lópez como manera de de su ídolo de tener a su ídolo presente llegó al estadio ayer con una camiseta de johan santana y bueno capaz de inspirador o todo esto esto son anécdotas que son bonitas porque forma parte de de que se acabaron 18 años de sequía sin ganar en post temporada y lo hizo el venezolano pablo lópez este con con una muy buena salida cinco entradas y dos tercios dejándole la oportunidad a su equipo de conseguir este pase a la serie divisional repetimos contó con un apoyo ofensivo clave dos honrones de de louis y además de jugadas a la defensiva de taylor el centerfield que que te ayudan entonces buen picheo ofensivo oportuno y buena defensa un triunfo de 3 a 1 en juego de playoff o sea fue buen juego fue muy muy buen juego la fila ofensiva de toronto no carguró ayer no no logró ligar no lo aparte aparte a pesar de que dieron un g-max que que los twins pero no no fueron no fueron seguidos y les costó muchísimo producir bueno hoy berrios tiene la la misión de ganar o morir así de fácil y yo creo y yo creo que toronto está feo 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 para la foto lo veo son y además sí sí lo veo lo veo feo para la foto lo veo feo para la foto mientras ellos se arreglan para la foto y comenzamos a hablar de la línea nacional vamos a probar una repita vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte arepa power arepa power fue lo que ayer le dio pablo lópez al equipo de los blue jays de toronto que hoy están obligados obligados a a ganar para mantenerse con vida en la serie de como en la serie de como hay una jugada clave de ese juego y es una pelota que recoge porque la recogió a puro instinto carlos correa para retratar en sí 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 esa jugada terminó siendo definitiva en este sí sí instinto o sea iq sí eso de carlos correa puede tener limitaciones físicas por su pie y todas las controversias que hay alrededor de de sus problemas físicos pero ese tipo tiene en la cabeza béisbol mucho si me recordó esa asistencia me recordó la famosa de jeter y el flip de jeter bueno el equipo de los diamondbacks de arizona hoy también busca a matar matar a los cerveceros de milwaukee por ese lado y por el lado milwaukee el dominicano freddy peralta buscando su primera victoria en post temporada para mantener a milwaukee arriba freddy peralta ya tiene experiencia en post temporada tiene tres juegos en post temporada ocho entradas lanzadas cuatro hits una carrera permitida nunca ha ganado en post temporada hoy busca su primera victoria pero su experiencia en estos años en tres años en tres años distintos lanzando post temporada con los cerveceros milwaukee yo creo que va a ser clave porque peralta hoy lo veo como que se va a comer el montículo contra el equipo de arizona yo no veo arizona barriendo a milwaukee porque porque bueno le veo profundidad al equipo de milwaukee yo creo que como equipo milwaukee es superior muy superior a los diamondbacks ayer obviamente contaron con el bate de corbin carroll con el bate de gerald perdomo con que te el martes de despertar y el moreno abría el moreno se fue para la calle y haré para power allí y es que ese es el tema cuando un tipo como gabriel moreno es prácticamente el mejor jugador defensivo de todas las grandes ligas como que echar además en una posición tan importante es y se le ocurre un día de estos dar un honrón es difícil perder si es difícil perder entonces el corbin carroll este papá ese es un jugador lo que va a ser el año de la liga no 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 seguro eso sí con seguridad pero pero su jugador que hay que verlo hay que verlo porque es un espectáculo un espectáculo un tipo que te puede sacar la bola que te puede tocar la bola en base de un infligí que se puede robar una base le montó una fiesta quien sea menos a william contreras ayer por cierto lo sacó en segunda y también retrató a alguien en tercera william contreras de caballo william contreras a caballo uff uff y bateó 4-2 que pelotero que pelotero muy buen pelotero quizás termina siendo mejor que su hermano quizás termina siendo mejor que su hermano porque tiene más poder que su hermano y él va a desarrollar más poder que su hermano lo que lo clave aquí por cierto es la capacidad que tuvo arizona de volver detrás en el juego empezaron periodo 3-0 en las primeras dos entradas y en ese inning de los back to back de carroll de dos carreras y después el ronde que está el martes tremenda línea por cierto ellos volvieron al juego en el cuarto vino el ronde gabriel moreno tomaron ventaja y ahí si el picheo de arizona amarró por completo amigo por completo buen juego fue buen juego de pelota ese también ese 6-3 no no es un poco mentiroso para como estuvo de ese reñido el juego hasta esa novena entrada que que arizona hizo dos más para para tomar la ventaja de fin víctor dice que una arepita de pernil y queso se está almorzando en este momento con pan 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 harina pan obviamente orlando dice que no fuera ni leo por cierto una repita una repita ayer me comí unas reinas pepiadas extraordinarias de secrets bakery by mary sabe que yo estoy increíble no lo digas a torno de broma porque es serio o sea está este emprendimiento de mary y ahorita vi que puso unas que está haciendo de yuca a no 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 sólo tiene rival eso también son esos tienen envíos a todo a todo el país envíos a todos los eeuu sigan a la ayuda ya arroba secrets bakery by mary ya la voy a poner ya voy a poner el instagram y bien y de hecho que fue bueno porque porque fue nuestro nuestros amigos de pan usa y repostearon el post llegaron varios mensajes en redes sociales por por el reposteo por parte de nuestros amigos en el chat en el chat aquí en youtube ya está el link verdad de secrets baby by mary y allí van a bueno vayan a ver el último uno de los últimos si no es el último debe ser uno de los últimos los más recientes post que hicieron allí con unas arepitas de yuca ya ahí nomás le voy a dejar bueno esa podemos guardar podemos comérnoslas con las empanadas argentinas que está haciendo orlando que va a ser en la noche va a estar preparando un guiso orlando tu esposa te está dando pero aquí ven la madre bebé cocinando lavando limpiando hermano lo peor de eso que lo bajo no te o sea si no si no si no estás al tope no te dejan ver el juego hermano no te van a quitar hasta el televisor no vas a poder ver el juego y vas a tener que ver novelas y el chavo papá que yo creo que no hay más nada en benefición yo creo que orlando nada más le dejan ver youtube yo creo que nada más mejor mejor así puede ver canal club 11 11 todo el día juan carlos durante dice arizona un equipo joven que no tiene nada que perder esos equipos se vuelven para peligrosos es verdad es verdad y además lo que te decía de gabriel moreno el problema en playoff es que cuando tú eres un lanzador como hoy freddy peralta hoy freddy peralta viene y tiene un plan de trabajo con el contra estos nueve bateadores y dice que me la saque quien sea menos corbin carrol no le lanzó a carrol no le lanzó a marte no le lanzó a perdomo entonces a quien le voy a lanzar tengo que lanzarle a alguien alguien tiene que batearme porque si no todos estos son bateadores profesionales si no te empiezo a quedar atrás en la cuenta se empieza a llenar la casa empieza a subir la presión y ahí es donde empieza a ponerse ve azulito el pitcher azulito entonces ahí es donde vienen y dice bueno vamos a bajarnos con moreno pero no ser pero acuérdense que estos son bateadores de grandes ligas y te la saca o sea por eso es que en grande por eso es que en la serie mundial o que el héroe fue machete maldonado el héroe de la serie mundial fue robinson chirino el héroe de la serie mundial fue cristian vázquez que son unos muertos con el bate si en temporada regular pero en un juego chiquito estos son los bates que responden estos son los bates peligrosos y estos son los bates que se cubren de gloria bueno todavía miguel montero no paga ni una coca cola en chicago después del horror que sí que hizo que dio para para llevar a los cops a la serie mundial claro claro voy a hacer voy a aprovechar un momento porque vi un mensaje de orlando quien ha sido muy consecuente con nosotros y a quien a la distancia nos está nos está comentando aquí en el en el chat bueno para nosotros y a todos los que están en el chat bueno que él venía cuidando a su esposa de un embarazo que estaba de alto riesgo y que lamentablemente pues perdió perdió el embarazo mucha fuerza para ti para tu esposa para tu familia orlando que bueno que estás allí con ella que que aplauso para ti de que puedas estar en este momento difícil para ustedes como familia mucha fuerza mucha 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 sabiduría para para entenderla para comprenderla acompañarla en este momento para ti también desde desde aquí nuestro apoyo hermano este para que más adelante pues puedan salir de de esto lo más pronto posible con mucho ánimo y entendiendo de que son cosas de dios y que la vida sigue vamos adelante y que y que van a poder superar todo esto así que un fuerte abrazo de parte de todos nos sí claro claro que claro que sí claro que sí adelante y y bueno saludos para todos ustedes y nuestra solidaridad con con la familia de parte de todos nosotros hablando de no sólo de lo que estamos aquí de este lado pero de todos los que están allá y de todos los que están acá de todos los que nos siguen en todas las redes sociales estamos con ustedes porque para eso somos somos una gran comunidad que y para eso también es es diamante 23 diamante 23 una comunidad junto con club 11 11 son comunidades de fanáticos de béisbol que compartimos esto y también estamos en las buenas y en las malas así que bueno y que no solamente el juego personal diógenes hernández nos hizo una pregunta y la está reclamando parece que nos pasó un poquito por alto pero no no de ninguna manera y la estoy buscando diógenes entiendo que es la que se refiere a que a los familiares que van a los estadios y esto y te referías al caso de los acuña que fueron al play y que fueron en modo boxeadores eso pasó en venezuela eso pasó en la final de la liga venezolana que tengo imágenes en mi cabeza y si creo que ronald acuña padre ha venido a ver a su hijo sí 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 está en atlanta en atlanta sí sí seguro seguro ha estado compartiendo con su hijo en los bravos pero el tema de los boxeadores es el que te refieres y que te aclaramos fue en venezuela no pasó en los vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático o o